Muy buenos días, les damos la bienvenida al Seminario Internacional Historia del Derecho y Abogacía, el primer espacio de encuentro académico entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Lille. La mesa inaugural estará a cargo del doctor Óscar Cruz Barney, quien es coordinador de este Seminario Internacional, a quien cedo la palabra. Muy buenos días. Es un gusto estar aquí para inaugurar este Seminario Internacional. En el final contamos con la presencia de autoridades tanto del Instituto de Investigaciones Jurídicas como del Centro de Historia Judicial de la Universidad de Lille, Universidad de Lille II, que se refiere a Derecho y a Medicina. El director del CED, es decir, nos acompañan en la mesa, el director del Centro de Historia Judicial de la Universidad de Lille, el doctor Farid Lekial. Nos acompaña el investigador del Centro y exdirector del Centro, el doctor Serge Duchy. Nos acompaña también la doctora Luisa Brunori, investigadora del Centro, y el doctor Francisco Ibarra Palafox, secretario académico de este instituto. Me permito darle la palabra al doctor Francisco Ibarra Palafox, a fin de que pueda declarar inaugurado el presente Seminario. Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, se ve que empecé el día a las 5 de la mañana y el cambio de horario. Aún no me viene. Muy buenos días a todas y a todos. Para nosotros es un honor y un privilegio contar con la presencia en este evento académico de 7 profesores e investigadores de la Universidad de Lille. También participarán con nosotros 12 profesores e investigadores mexicanos en este seminario. Es importante señalar que es un evento organizado desde luego no solamente por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, sino además por el Centro de Historia Judicial de la Universidad de Lille II, así como por el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia. Esperamos que este sea sólo el inicio de una relación académica intensa, estrecha y fructífera para abrevar recíprocamente de la historia del derecho en ambos países. Desde luego, para nosotros no es una sorpresa decir como historiadores del derecho francés, que la presencia de Francia y del derecho francés en México es relevante por diversas razones. Por mencionar solamente una y la más evidente, el proceso de codificación, el Código Civil Francés y las constituciones que emanan de la Revolución Francesa. Sin hablar, desde luego, de toda la tradición francesa previa al movimiento de la Ilustración. Particularmente será relevante en este seminario el análisis, no solamente de aspectos de la historia jurídica francesa, como el derecho comercial, como el derecho penal, sino también la historia de los abogados, la historia de los abogados franceses y la historia también de los colegios y asociaciones francesas a lo largo de la historia de ese país. Igualmente, de parte de los profesores e investigadores mexicanos, se tocará significativamente el tema de la abogacía y los colegios de abogados, de los cuales, pues, el doctor Oscar Cruz Barney es una reconocida personalidad en esta materia. Creo, pues, que será un seminario muy interesante, un seminario de mutuo acercamiento. Quiero agradecer la presencia de todos y cada uno de los asistentes en esta mesa, de Luisa Brunori, de Farid Lequial, el director actualmente en Centro de Historia Judicial de la Universidad de LIL II, desde luego del doctor Serguero Xi, exdirector de ese centro, y particularmente del lado del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues, agradecer al doctor Oscar Cruz Barney, que además es el coordinador del seminario, no, del área, perdón, se llama área de Historia del Derecho de este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muchísimas gracias a todos ustedes, es un viaje largo, estimulante, y espero también tengan la oportunidad de conocer un poco, en algún momento, la ciudad después de estos eventos académicos. Quisiera pedirles que se pusieran de pie para declarar inaugurado el evento en representación de nuestro director, el doctor Pedro Salazar Ugarte, pues, declaramos formalmente inaugurado este seminario sobre Historia del Derecho, Abogacía, entre el Instituto y la Universidad de LIL II, siendo las 10 horas con 12 minutos de este día, jueves 4 de mayo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Francisco Ibarra Palafox por sus palabras. Le doy la palabra al director del Centro de Historia Judicial de la Universidad de LIL II, el doctor Farid Lequeal. Sí, permítanme decir unas palabras en español. Estimados colegas, soy particularmente honorado de estar aquí para firmar el acuerdo de cooperación entre nuestras dos instituciones. Quiero agradecerse de corazón a todos los que contribuyeron activamente a la misma, sobre todo el doctor Cruz Barnet, Luisa Bruno Rí, Unser Doshi. La colaboración en la investigación que este acuerdo materializa es la una bienvenida. Estamos encantados de contribuir a construir puentes entre nuestras dos instituciones. Creemos que esta apertura de las fronteras académicas, que la libre circulación del conocimiento científico, es una garantía de progreso para el presente y para el futuro. Expreso mi profundo agradecimiento en el nombre del equipo que tengo el honor de representar hoy aquí. Gracias a todos. Le doy la palabra, muchas gracias, doctor Lequeal. Le doy la palabra a la doctora Luisa Brunori. Muchísimas gracias, estimados colegas. En primer lugar, quisiera agradecérselos sinceramente a todas las personas que han hecho posible este encuentro y la realización de una fructuosa cooperación futura. Entonces, muchísimas gracias a la UNAM toda, que nos ha acogido magistral y generosamente. Muchas gracias a don Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muchas gracias a don Francisco Ibarra Palafox, secretario académico del Instituto. Y muchísimas gracias a mi querido amigo y colega Oscar Cruz Barney por su increíble trabajo de preparación de este seminario. Y justamente quisiera decir algunas palabras, voy a improvisar, sobre la historia de este seminario, por qué estamos aquí los investigadores de LIL aquí en México. Todo empezó cuando escribía mi tesis de doctorado, tenemos todos que hacerlo, y leí un libro sobre los seguros en el siglo XVI. Yo hice mi tesis sobre las compañías mercantiles en el siglo XVI. Entonces, este libro, el autor era Oscar Cruz Barney, sobre el cual no sabía nada, no sabía si era joven, si era viejo, si era simpático, si era antifático, si era guapo, si era feo. Pero el libro está muy bien, me lo leí, y bueno, lo utilicé muchísimo para mi tesis. El tiempo pasó y me encontré a trabajar como investigadora en el Centro de Historia Judicial, donde trabajo, donde trabajo. y Serge Doshy estaba organizando un seminario sobre la historia del derecho mercantil en las colonias. Y entonces me preguntó si conocía a alguien que podía ocuparse del periodo del siglo XVI. Entonces me dijo, bueno, yo leí un libro de un tal Oscar Cruz Barney, sobre el cual no conozco nada, pero su libro está muy bien, entonces podemos invitarlo. Serge, que es una persona muy curiosa, muy dinámica, dijo, muy bien, lo invitamos, no hay problema. El punto era que este seminario era en Finlandia, en el mes de enero. Y bueno, con menos 22 grados, vimos llegar Oscar en Finlandia, en el mes de enero, y por fin conocí a Oscar, y los conocimos con Serge, y descubrimos que era joven, simpático y guapo. Y entonces, con Serge decidimos lanzar esto. Para concluir, lo que quisiera decir es que todo ha empezado con alguien que escribe un libro y alguien que lo lee. Entonces, mi deseo es que todos podamos escribir libros y leer libros. Muchas gracias. Muchas gracias. Luisa, por cierto, este libro al que se refiere a Luisa, este año cumple 20 años. Por haberse publicado. Esa es. Hablando de juventudes. Bueno, le doy la palabra al doctor Serge Dushy. Thank you. I would like to apologize first because I do not speak Spanish. That's why I'm not the director of the center. He has to speak Spanish to do that. And I'm not as good in foreign languages as Luisa. I'm a man from the north, so minus 22 degrees in Finland is not a problem for me. But that's far, far away from Spanish-speaking countries. And if I use, although we are in collaboration between French and Spanish university, if I use English, it's because I want to address especially to Oscar. He tells me always he doesn't speak French. I don't think so. He understands it very well and a lot better than I understand Spanish. But to address him personally, I will make this address and this introductory speech in English. As Luisa already said, I met Oscar about less than two years ago, first in the far north, when the sun shines about two hours a day in January. And we very, very soon found that we had a common interest, a common will of promoting legal history and in particular to promote a comparative approach of legal history. I think it's very interesting to develop and promote comparative legal history with Spanish-speaking countries and in particular with Spanish-speaking American countries. Often people think that comparison should be opposition between two systems, the common law system and the civil law system. But I think we have also to do comparative research between countries with a common tradition because it's very interesting to see how these different traditions get eventually different evolutions according to the place where they develop to the people who develop them, to the institutions which apply them. And we can speak with the same words, we can speak with the same concepts, we can speak with a common view of history and legal history in particular, which is not always possible when you try to compare with common law countries. Moreover, we think that it's very, very important also to have more cooperation between France and Mexico, which are two countries, which may be, at the first point of view, have few in common in history, but which from a legal historical point of view, in fact, have a lot of common features to analyze and to compare. And I'm particularly happy, therefore, that we were able in a very short time, finally, to set up not only a conference, because this is not the ending point of an invitation, but it should be. And I'm sure it will be, and I'm sure it will be, and I'm sure it will be the starting point of a long-lasting cooperation between the Instituto Investigaciones Juridicas and the Centre d'histoire judiciaire from Lille. I think there are a lot of topics to study. We really hope we will be able to organize at least one common conference each year. We also hope, and it should be possible, and going in the same way I said, Louisa, that we will be able to publish them also, not only to have some oral presentations, but also to have afterwards a written memory of these things. And I think we can have and become a real model in legal history, in transatlantic legal history. And the last thing I would like to say is that we also really hope, and I would like to thank, by the way, the young PhD students for their very kind way they have been in their hospitality when they came to take us at the airport. But we would also like, with OSCAR, and I hope with the University of Mexico UNAM, to develop code to tell and co-sharing or co-direction of PhD theses. I know there are possibilities from both sides, or from the side, from the Mexican side, I know it's the CONACIT, from the French side, it's the University of Lille and the CEDRES. And we really hope that we can set up, in the mind that we set up our collaboration, comparative PhD thesis, comparative PhD research, and that we will be able to have, in the next years, Mexican students from UNAM coming to Lille, and maybe also students from UNAM coming to investigate on colonial legal history in Mexico. Thank you very much, and thank you, OSCAR. Thank you also, Dr. Ibera Parafox, for your very, very kind invitation, and for making this scientific cooperation possible. Thank you very much. Thank you very much. Muchas gracias, Serge, por las palabras. Es un honor, como ya dijo, y un privilegio, Francisco Ibera Parafox, celebrar con los colegas del Centro de Historia Judicial de la Universidad de Lille II, que, como ya bien dijo Serge, será un primer seminario internacional de Historia del Derecho. Como ya se señaló, estaremos firmando un convenio de colaboración entre ambas instituciones el día de mañana, al cierre del seminario, y un convenio que es el primer convenio en su tipo que se firma con una institución francesa por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, lo cual, pues, nos llena de orgullo. Es un tema, el que nos aborda el día de hoy, Historia del Derecho y Abogacía, de especial interés en México, dadas las urgentes reformas que requiere la profesión, y en las que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y los colegios de abogados hemos estado trabajando ya de hace algún tiempo para acá. Este seminario internacional parte, como ya adelantaron mis colegas, de una iniciativa de colaboración conjunta planteada el año pasado en Lille, con Serge Ducy y la doctora Luisa Brunori. Este convenio y este seminario se fraguó en la carretera entre Lille y Brujas, específicamente. Agradezco, pues, a ellos su confianza y sus esfuerzos, respaldados por el doctor Farid Dequeal, director del Centro, por el doctor Pedro Salazar, director del Instituto, así como por un grupo de investigadores y ponentes nacionales y visitantes que hoy nos acompañan y nos distinguen con su presencia. La investigación científica es una de las finalidades esenciales de la Universidad de Lille, en colaboración con otros organismos nacionales de investigación. En este sentido, el Centro de Historia Judicial de dicha universidad es una unidad mixta de investigación entre la universidad y el Centro Nacional para la Investigación Científica, el CNRS. De hecho, nuestro CONACYT se inspira en buena medida en su estructura y en sus objetivos en este Centro Nacional de Investigación Científica Francesa. Dirigido actualmente por el doctor Farid Dequeal, se trata sin duda de uno de los centros de investigación en historia del derecho de mayor prestigio en Europa, uno de los mayores en Francia, dedicado a estudiar desde diversas perspectivas el análisis y con un análisis comparado los temas fundamentales para el desarrollo histórico de la justicia y su relación con la sociedad. Este seminario, pues, ha sido posible gracias a los esfuerzos conjuntos del Centro de Investigación de Historia Judicial de la Universidad de Lille II, de este Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a cuyo personal administrativo, académico y técnico agradezco profundamente todo su trabajo y su constante apoyo institucional. Ayer lo mencionó Serge, gracias a los asistentes, Marco Antonio García Pérez, Brian López y Marion de Régules, Rivolier, por su invaluable apoyo en la organización y buena marcha del seminario y de traducción del convenio al francés y al español. No me queda sino agradecer a ustedes su presencia y desear a todos el mayor de los éxitos en sus ponencias, discusiones. A ustedes, asistentes, gracias por su entusiasta respuesta en esta temática tan relevante para el México y la Francia de hoy. Muchas gracias.